A veces dirán, hermano, es que a veces las reuniones de la iglesia son muy aburridas. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Quiere que quebremos piñatas y pongamos bailarinas aquí? ¿Que brinquemos y saltemos todos con panderos para que usted esté a gusto? ¿A quién vamos a agradar en la reunión? ¿A Dios o a nosotros? ¿Quién va a ser adorado? ¿Nosotros o Dios? Cuando usted venga a la reunión, usted debe venir dispuesto a adorar a Dios, a agradar a Dios. Nosotros venimos a agradar a Dios, no a nosotros. No venimos al cine, no venimos al parque, venimos a rendir culto religioso sagrado a Dios.